Hola amigos que están en nuestra página ahora queremos mostrarles un pequeño juego para poder enseñar cómo estamos cómo está nuestro estado de ánimo esto mediante cartulinas se construyen los emoticones varios en este caso aquí hay cuatro y con un palito de lado para poder sostenerlo entonces yo puedo preguntar a los niños en este caso si son obviamente el grupo chumleimun o si es a un niño o niña en particular chumleimi, cómo estás o cómo están y pueden responder como acá mostrando su carita ayuklen, estoy feliz chumlen, estoy sanito o sanita felen felen, estoy más o menos o weñán clen, estoy triste ya es entonces la forma que se puede utilizar esto carita si usted se fija se va pasando y va mostrando el estado de ánimo con el cual se encuentre cada niño ayuklen, tremolen, felen felen y weñán clen ya esa es la forma ahora los emoticones van a depender de cada niño en el cual se sienta muy identificado ya y la cantidad también va a depender de igual el criterio de en este caso quien esté realizando la actividad ya es una forma muy didáctica, lúdica de poder enseñar para hacer algo distinto también y que sea más entretenido enseñar en este caso el mapuzumun así de esta forma más entretenida los niños pueden aprender algunos conceptos del mapuzumun ya en este caso para poder expresar y decir cómo están ya le voy a juntar algunas fotos para que puedan ver cómo se construye muy sencillo y se puede realizar obviamente en conjunto con los niños ya espero les guste y nos estaremos viendo chau veo que ayer